¡Esta ya! ¡Esta es trenada! 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 Tocaste como tres ballenas, pero yo ni un simple ranacuajo. Mira, primero se necesita paciencia y calma. Y tú nunca dejaste de mover la boca y el anzuelo durante todo el tiempo. Mira. Mira, ahí viene China corriendo. ¿Qué pasa, China? ¿Qué me quieres decir? China nos vino a avisar, pasó algo. Voy a enseñar los caballos. Ojalá sea algo más emocionante que pescar. Ojalá no sea nada serio, tráete la cantiflora y el botiquín. Váyanse adelantando. Váyanse adelantando. Váyanse adelantando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquila, 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 despacio, despacio, está bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tómate un poco de agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Me dices cuándo, eh? Sí. Espera, ¿a mí? ¿Ya? ¿Llamero, llamero? Listo, abre los ojos. ¿Qué? ¿Mira? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo te llamas? Pues Norberto. Nos lo estoy preguntando al perro. Ah, lo que pasa es que el perro no sabe cómo me llamo. Pero tú sí sabes cómo se llama él. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Gringo. ¡Galletita! Ay, me habló, ¿verdad? ¡Galletita! Déjala, déjala, déjala. Está lejos, déjala. Quieto. Déjala. Muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Con paciencia y con sangre.